Motherfucker, yeah, 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 tú sabes, el hoy con Jordi, uh, uh, uh Quisiera saber lo que piensas, que es lo que quieres, que te lo doy, sin pensarlo, es algo extraño Pero nadie como tú me mata de curiosidad, no, no, no No hay nadie como ella, y no sé si será la gravedad Pero me siento volando cada vez que la tengo al lado mío No hay nadie como ella, y no sé si será su movimiento Pero me siento bien suelto cada vez que la tengo al lado mío No hay nadie como ella Háblame claro, dime que tú quieres y el cielo te bajo, sin trabajo Tú me tienes en la tus aguas, todo jubiao cuando siento tu cuerpo Una sensación delirante cuando tan solo pienso en besarle Se me va la mente como nota que va y viene como tú otra tiene Ni una sin duda ninguna como tú no hay una No sé si será la gravedad Pero me siento volando cada vez que la tengo al lado mío No hay nadie como ella Y no sé si será su movimiento Pero me siento bien suelto cada vez que la tengo al lado mío No hay nadie como ella Pa' mí que ella me mató, mató Cuando me bajó, bajó Como se movió, movió Cuando se boteó, boteó Pa' mí que me mató, mató Cuando se relambió pa' que la vea Y me dijo al oído que me desea Ya yo la estoy viendo con mis ojos de lujo Llama conmigo lo que quiera con la noche tuya Mi mente no calcula, mis ojos no disimulan Y con este maquineo ya después de la una Yo no sé si será su pelo o su camina La forma en que mueve su cuerpo Ya me tiene volando, bajito, delirando casi todo el tiempo Yo no sé si será su pelo o su camina La forma en que mueve su cuerpo Ya me tiene volando, bajito, delirando casi todo el tiempo No sé si será la gravedad Pero me siento volando cada vez que la tengo al lado mío No hay nadie como ella Y no sé si será su movimiento Pero me siento bien suelto Cada vez que la tengo al lado mío No hay nadie como ella Y si no sabes lo que piensas Que es lo que quiero es que te lo doy Sin pensarlo Es algo extraño Pero nadie como tú me mata de curiosidad No, no, no No hay nadie como ella Ya tú sabes quién yo soy Fácil Aguántate esta Eloy Yori Dime lo que Nosotros somos los que estamos matando la liga Yate Tú lo sabes Gio No hay para nadie Flyrex Sabe como lo hacemos Let's kill Millones record Gualde Gualde El Film Maker Gualde